El secretario de Salud de Puebla, Jorge Humberto Uribe Telles, informó que se registraron 55 nuevos casos de coronavirus y 14 defunciones. En videoconferencia, detalló que el total de casos confirmados es de 1.529, han fallecido 315 poblanos y hay 175 muestras en proceso. Uribe Telles afirmó que ya soman 101 municipios con al menos un caso de COVID-19, puesto que se agregaron Tlatlauquitepec y Huitamalco, y solo hay ocho libres del virus. El secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, informó que soman 118 migrantes poblanos que mueren en el extranjero, al registrarse cuatro fallecidos más de ciudadanos de 57, 85, 49 y 70 años de edad, quienes murieron en Brooklyn, Nueva York y Santa Clara, California. Además, reportó que son 95 los connacionales que han retornado al país después de encontrarse varados en distintas partes del mundo durante la contingencia, pues ayer arribó una persona más, proveniente de Córdoba, España.